Y bueno, se le cumplió a Darien, estamos aquí en la tienda La Home ¿Cuál? La Home La tienda Home, donde andamos buscando inflables por todos lados A ver dónde hay Y hasta ahorita no hemos encontrado nada Estamos aquí atrapados Oh, creo que ya lo vimos Ahí están, vamos Ya los encontró Darien Muy bien, vamos a ver Mientras le damos el recorrido aquí ¿Cuál me gustamos? En la tienda Wow, ¿cuál es que es donde? Ese es un snowman muy gigante Vamos a ver qué más encontramos Casi todos son de Navidad Y este, vamos a ver qué tenemos Aquí, pues casi todos son similares a los que ya hemos visto en otras tiendas Podemos ver el que le gusta a Darien, aquí está Este es el que tiembla Y tenemos otros más por aquí Está este también Es como el de Frosty Snowman Y tenemos este espectacular Super inflable de snowman Y al norte Así que imagínense ese Sí, ese Ahí está Ahí está ¿Y ese es el Santa Claus también? Sí, gigantesco Y este es el Santa Claus Que viene con el mensaje de Merry Christmas ¿Qué más tenemos? Tenemos al Grinch gigante Tenemos al de él Y acá Acá hay más De este lado hay más Mira El Grinch Estos son un poco más económicos Son un poco más chiquitos Como el tamaño de Darien Más o menos así Hay cookies Hay Santa Claus Mira Ahí están Son los Los tamaños regulares De De los inflables Están Están tamaño regular Los sombreros que se le ponen A los A los pinitos arriba Vamos a tomar Al snowman A ver ¿Qué encontramos? ¿Un Christmas tree? Ya Ahí hay regalos Ya no puedes poner Eso Ahí hay regalos Y ahí ponen los regalos Y Vamos a ver ¿Qué más se ve aquí? Vamos a tomarle tantito Al snowman Aquí tenemos Al snowman Que se asoma por los Por los pinitos Es para que vean De qué tamaño está Aquí estoy yo Y aquí está el snowman Acá arriba Ese es un Un cookie man Un cookie man Bueno Vamos a ver Qué más vemos aquí En la tienda de home Y ahorita Retornamos A ver Esto está divertido Miren Son los espejos No, no, no A ver Vamos a ver Espejos Hola Estamos En los espejos También Aquí estamos otra vez En los espejos Bueno Vamos a ver Qué más hay Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Y aquí está un arco de Navidad. Mira. ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar! Mira, vamos a ver los pinos. Métate. Sí, mira. Esta es la zona de los pinos. Hay unos pinos bien locos, bien padres. Estos, mira, están... Están chidos. Este está bonito. Este me gusta. Está padre. Y... ¿Qué más hay? Y hay más pinos. Este está padre. Este. Este. Es como... Como rainbow. Me acuerdo el año pasado tenían un pino. Creo que estaba... ¿Pero ya no va a ser mismas? Ya mero. Y pues bueno, con esta vista del Snowman nos despedimos de la tienda Home. Esperamos. Les haya gustado este video. Ahí más o menos estamos tratando de hacer algo. Nada más para pasar el tiempo con... Con Darien. Este. Pues llevarlo a varias tiendas. Y... Grabar pues lo que vemos. Como en esta ocasión que grabamos. Polos inflables y cosas así. Pero bueno. Hasta la próxima. No olviden poner sus likes. Y compartan el video para que se... Más niños lo vean. Y hagan esta actividad. Que es muy buena. De traer a los niños a... A ver los inflables a las tiendas. Y grábenlo y todo. Para que... Pues tengan algo de recuerdo con sus hijos también. No caso a ese. Bueno. No caso papi. Nos vemos a la próxima. Bye. Papi no caso.